La contundencia del material probatorio obtenido por un fiscal de la seccional Cundinamarca puso en evidencia a un presunto abusador serial que utilizaría como fachada su rol de transportador de una aplicación virtual para agredir sexualmente a por lo menos seis mujeres en Bogotá y Cundinamarca. Se trata de Luis Aguilar Fernández, quien pertenecía a una aplicación móvil para el transporte de personas en motocicleta. El procesado al parecer aceptaba los servicios de transporte requeridos por mujeres que a altas horas de la noche o a la madrugada se dirigían al sur de la capital del país. En el trayecto, el hombre se ganaba la confianza de las mujeres para evitar que lo cuestionaran por los cambios repentinos en las rutas trazadas. De esta manera, lograba llevar a las víctimas a lugares desolados para incurrir en los delitos. Las víctimas eran amenazadas, abusadas sexualmente y sus pertenencias hurtadas. Justamente, el celular de una de las mujeres fue pieza clave para identificar al presunto agresor, pues habría sido utilizado por él para ubicar servicios de transportes. Aguilar Fernández fue capturado por servidores del CTI de la Fiscalía en vía pública del barrio León 13 de Soacha, en Cundinamarca. La Fiscalía lo imputó como posible autor penalmente responsable de los delitos de acceso carnal violento agravado y hurto calificado agravado. Por petición de la Fiscalía, el hombre deberá cumplir la medida de aseguramiento en establecimiento carcelario. La Fiscalía sigue hablando con resultados. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! Gracias.